este tipo de temas resulta que pues esta chica que habla, esta mujer que habla el idioma alienígena en Venga la Alegría este y que ha sido muy criticada y que también ha recibido muchas burlas, otros dicen que es verdad, etcétera, pues resulta que cobra por muchas cosas, fíjate, o sea, es un negociazo lo de lo de Mafe Walker, ¿no? Mafe Walker, así se llama esta chica que seguramente, aunque sea de otros países, ya han estado viendo, es de origen colombiano primero, ¿eh? Y ella es una famosa, es famosa por asegurar el idioma alienígena, ¿no? Sí. La mujer comparte frecuentemente sus contactos con otras dimensiones en las cuales habla una lengua no reconocible, ¿no? Que muchos dicen, pues miente. Dijo, gran parte del contenido que Walker comparte en sus redes sociales es gratis, sin embargo, ella también practica sesiones presenciales grupales o personales en las pirámides de Teotihuacán o las de Cholula, al igual que en el Parque de Chapultepec en la Ciudad de México. Además se dedica a dar sesiones de una hora de activación de códigos galácticos y conexión de energía, alineación de chakras y remoción de implantes etéricos o físicos, elementos de control esotérico. También tiene una sesión intergaláctica con una medium. ¿Cuánto cuesta? Tiene un valor de setenta y cinco dólares, algo así como mil quinientos pesos mexicanos y se pueden apartar con veinticinco dólares, según explica ella misma. ¿Pues no está caro o no? Pues, yo no creo que desde otro planeta me van a acomodar los chakras alineación. E.T.E.T.E., llamando a casa, llamando con Chuy. Y por qué no, y por qué no. No, sí está caro. Yo, mira, yo, o sea, está muy chistoso como se oye, sí. Pero yo. A ya estás le hicieron canción, ¿no? Yo en lo personal no me atrevería a a juzgarla y a descalificarla. Te lo juro que no. Pues yo no, pero yo, 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 yo no la descalifico, pero sí le agarro. Porque tampoco tengo con qué demostrar. ¿Me entiendes? Que sea mentira. Ajá. Ni que sea cierto, ¿me entienden? ¿Me entiendes? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Yo no puedo así, este, realmente decir sí, es mentira por esto, esto, esto y esto. La neta, no. ¿Cómo? Entonces, prefiero, miren, calladito me veo más bonito, ¿no? Bueno, bueno, así las cosas. Ahí está Erika Benfil, Sergio, de esta señora. A poco dicen, puro choro, puro cuento, es lo más estúpido y más, más los que lo creen. Ni Jaime Maussan se atrevida, se atrevida tanto, dice. No, Monividente ya dijo, Monividente ya dijo que nos van a sorprender en unos años con toda esta información. Señora, sí, Monividente, si le cree, hablan el mismo idioma. Alegüe, güey, 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 acañacuacuacataca. Acañuini. Los de venga la alegría no se aguantaba en la risa, dice Mario Alberto. Sí, pues es que sí está. Ay, 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 de bien alinearse el cerebro y ella no puede probar que sea verdad. Dice, pues sí, verdad, yo, yo prefiero así como que no. Cobra 1500 por sesión intergaláctico, mágica cósmica, musical. Pues que tiene la sesión, ¿o qué? Es una cita con un ET, un extraterrestre. Masajito. Un date. Te va a conseguir novia extraterrestre, ¿qué pasa? Alex, si produce el que les parece la mujer de nadie, dice Emerson. Emerson, ahorita te vas al canal, por favor, porque eso hay mucho que decir. Esa es de la segunda transmisión. Los marcianos llegaron ya bailando, chachacha, chachacha, dice Patricia García. Esa la cantaba Jaime Maussan a propósito. ¿A poco? Sí, cómo no, hasta la hizo rato o algo así. Ay, no sabía. Ay, que ale, este faltaba. Ay, que esas cosas yo las borro de mi memoria. ¿Cómo crees que yo voy a guardar en mi, en mi base de datos, Jaime Maussan, cantando esa canción? ¿Cómo crees? No veías, Jaime Maussan. Jaime Maussan. ¿Yo lo veía? ¿No lo veías? No. ¿Cómo? Ay, bueno. De veras que te falta. Maldad. Te lo juro que no. Valverde va en primer lugar en Netflix, dice Ramoncito, ¿a poco? Pues que lo aprovechen, porque la, porque. Ahora que se va a Betty. Ahora que se va a Betty, necesitan nuevos, nuevos materiales, ¿no?